cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola hola bendecido jueves para todos ustedes aquí en esta minota del rey alí bueno fue internado nuevamente en la ciudad de barranquilla en la clínica porto azul el jilguero de américa corke oñate en el día de ayer debido a fiebre que presentó los médicos según los chicos que le hicieron lo mantendo mantendrán en la clínica durante mínimo tres días bajo un tratamiento le han prohibido hablar aislarlo prácticamente de todo incluso apagar el celular reposo total es la palabra para el jilguero de américa que esperemos puede se recupere recordemos que apenas la semana anterior salió de una clínica donde fue operado de cálculo en la vesícula y pues salió bien ayer presentó un fiebre alta y fue internado nuevamente repito en la clínica porto azul de la ciudad de barranquilla se espera pronta recuperación del jilguero que repito le fue incluso mandado apagar el celular debe estar tres días en completo reposo del jilguero de américa pronta recuperación jilguero para ti esta es la estación del vallenato reiales ¡Gracias por ver el video!